TIGRE VISIÓN Bueno, estoy contento, estamos jugando bien y planteamos un partido para jugar de contra más que nada porque sabíamos que ellos iban a venir, es Boca, es un equipo grande, sabíamos que iban a venir a proponer y nada, seguimos el plan de juego como nos pidió el técnico, como trabajamos la semana y nada, se pudo dar, hicimos los dos goles rápido también, que fue fundamental y obviamente en el segundo tiempo ellos se vinieron mucho más a buscar el triunfo, pero nada, los supimos aguantar. De la mejor manera para llevarnos los tres puntos. ¿Cómo describís tu gol? Pateaste de ahí, de fuera del área y obviamente tu crecimiento, ¿no? Está siendo muy regular en cada partido que le toca jugar, eso habla también del trabajo del día a día, imagino. Sí, bueno, el gol justo llegó ahí al borde del área y cerré los ojos, pateé cruzado y justo le pasó para abajo las piernas y... pero no, muy contento, muy feliz también por lo que me está pasando y nada, contento. Y trabajo también colectivo, ¿no? del equipo porque vienen muy bien, están décimos en el torneo, imagino que eso también es fundamental. No, sí, también el grupo es muy unido, nos conocemos ya hace tiempo, estamos jugando porque del torneo pasado a este no pasó... no pasó mucho, tampoco cambió muchos jugadores, entonces nos conocemos bien y sabemos lo que queremos jugar. Se vienen talleres, parada difícil. Sí, es muy difícil, encima allá y allá se hacen fuertes, pero nada, estamos preparados para lo que viene. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el gol. No, gracias. La palabra de Mateo Cáceres, autor de uno de los goles del partido en la victoria de Tigre frente a Boca. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. ¡Gracias por ver el video!